De todas las flores de ella que han perfumado Tengo una con su fragancia y su candor Por eso es que mi recuerdo ha desplorado A que como aquel entonces mi última flor No sabe decirle que ya me flora amada En un rincón de grado te llevaré Que siempre estarán por siempre flora carada Y en mi corazón amarte conservaré Tanto te cuide con mi intención Y con tu atención mi amor te brindé Que siempre va a cambiar con sana emoción Y en cada canción siempre pica en ser Ahora que no estás haciendo morir Y poder vivir la ni de serla Por siempre será mi último producto Y en cada canción mi amor te brindé Y en todo arcángel con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás haciendo morir Y poder vivir la ni de serla Y en cada canción mi última flor Y en cada canción mi amor te brindé Y en cada canción mi amor te brindé Y en cada canción mi amor te brindé Y en cada canción mi amor te brindé